Los integrantes de la Unión de Pirotécnicos de Taxco festejaron el Día Profesional de la Pirotecnia con un castillo de fantasía en la plaza borda de la ciudad y ante la presencia de Turismo Nacional que estuvo disfrutando de esta actividad. Primero tuvieron una misa de agradecimiento en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián y posteriormente se prepararon para iniciar con la instalación del castillo de 25 metros de altura. Las figuras fueron elaboradas por los mismos artesanos para festejar su día y al mismo tiempo mostrar su trabajo tanto a visitantes como a los mismos tasqueños. Por Cabildo Municipal hace tres años se instituyó el Día del Artesano Pirotécnico en Taxco. En esta ocasión los artesanos pirotécnicos de la Unión de Pirotécnicos de Taxco se pusieron de acuerdo, pues van a ser un pequeño castillo pirotécnico pues dando a conocer lo que es el arte y el trabajo de la pirotecnia. Sí, iniciamos este festejo pues como Dios manda dándole gracias a Él por todos los favores que nos ha hecho y pues hicimos una, se realizó una misa en la parroquia de Santa Prisca para darle gracias a Dios por todos los trabajos que nos ha dado y por los futuros que vengan y pues por la salud que tenemos todos y cada uno de los artesanos pirotécnicos. El juego de colores, los destellos, las detonaciones y los movimientos pirotécnicos entretuvieron al público quien aplaudió en todo momento el esfuerzo de los mismos artesanos de la pirotecnia. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.